La Armada y la Fuerza Aérea Británica realizaron intensos ejercicios en las Islas Malvinas. Las maniobras incluyeron moverse sin ser vistos por la línea de playa, utilizar el conocimiento local para ataques sorpresa y una defensa aérea desde tierra. Para Argentina, las operaciones británicas constituyen una injustificada demostración de fuerza y un deliberado apartamiento de los llamamientos de las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales que instan tanto a Argentina como al Reino Unido a reanudar las negociaciones, a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía. A través de un duro comunicado emitido por la Cancillería Argentina, en la que una vez más condena que las Fuerzas Armadas Británicas utilicen el territorio ocupado en el Atlántico Sur para realizar operaciones, Argentina lamentó que el Reino Unido dedique esfuerzos sin sentido a cuestiones militares en plena pandemia de COVID-19 que tiene al país europeo como uno de los mayores afectados. Tal como afirmó el gobierno argentino, fuerzas militares británicas realizaron desde el 16 de diciembre de 2020 hasta el 5 de enero de 2021 un ejercicio conjunto en territorio de las Islas Malvinas denominado Bayoneta del Cabo, en el que participaron la Fuerza Aérea, la Armada Británica y la Fuerza de Defensa de las Islas Malvinas. Los ejercicios también incluyeron a un buque patrulla que fue abordado por los efectivos en el marco del entrenamiento. De acuerdo a los británicos, el terreno ondulado y el clima desafiante de las islas ofrece oportunidades de entrenamiento únicas para probar la resiliencia y el liderazgo del personal. Pero de acuerdo al gobierno argentino, los recientes ejercicios son una injustificada demostración de fuerza y una muestra más de que los británicos continúan siendo una nación imperialista e invasora.